Buenas, en este caso nos trae dos herramientas las cuales nos van a ayudar a obtener cierta información que muchas veces es necesaria reconocer o obtener de los DNS. Comenzaremos por lo que es esta herramienta, Domain Hosting View. Pondremos lo que es www.utex.edu.es Ahí se va a obtener cierta información, por ejemplo, hay dos servidores DNS, aquí pueden ver un primario, un secundario, la parte del correo, está la parte del SOA, el DNS que ocupamos en los laboratorios, aquí están los punteros de esos DNS, el puntero de lo que es el correo, acá se reconoce la dirección IP de un servidor de correo, está en Washington, este, a la Microsoft Global Net, el dueño es Microsoft, su dirección IP son estas, por ejemplo, podemos obtener información como que el registro fue en esta fecha, al parecer, tiene una fecha de expiración, no, la actualización es esta, está en Redmob, ¿qué más? Los números de contacto, quiero buscar la parte donde, aquí está la IANA, la parte de quien registro el, este dominio, no sé si lo va a mostrar, al parecer, no, este software no lo muestra, hay otros que son pagados, son más completos, pero en el caso, estos no muestran, que sea este tipo de información, esta es una, en el caso de E-Tools, otro software, bastante útil, si yo quiero poner, www.utec.edu.sv, yo veo de que, Interpass es el que provee, lo que es el servicio, si yo pongo, PIN, creo que, ah, está bloqueado, veremos si nos deja hacer un NSLOOKUP, eso sí, como puedo ver, acá está el primario, lo ejecutaré, de esta manera, veremos que nos contesta, siempre nos contesta, como que es primario, si yo quisiera, puedo establecer, ciertos otros parámetros, si yo pongo, ptr, ptr, y digito, www.utec.edu.sv, me da el nombre del servidor, bueno, se pueden hacer otras cosas, el PIN, ya vimos que falló, el TRACE, igual va a fallar, en este caso, acá en la red de la universidad, veré que, que nos contesta, al poner, esto, chequearé todo esto, para ver que tipo de información, tenemos, tenemos, tenemos la misma información, analicemos la, la trama, de lo que es, tenemos este otro tipo de información, el dominio, el tiempo, que se tardó en contestar, el puerto, por lo que nos contesta, su IP, podemos ver, que, el, en Google, el, el ranking, que tiene, lo que es la página, de la universidad, vemos, que tiene, un rango de 6, podemos comparar, con, TEC, Francisco Gaviria, vemos, que tienen, el mismo rango, y eso, sería, una de las partes, con esto, borro lo que es, la ADNF, acá, puedo ver, si puedo cambiar, lo que es el idioma, lastimosamente, no puedo, enseñarles, otras opciones, pero, esto es básico, espero que les sirva, las herramientas, se las pasaré, en la clase, igual, hay más herramientas, ustedes pueden, tenerlas, pueden hasta comprar, cualquier duda, o pregunta, ads, todas las herramientas, como, como, colude aquí, ya, había más herramientas, las herramientas, sobre las herramientas, eh, presentadas, á bien, queremos, por ejemplo,